Los originales Community Health Worker Radio. Hola, buenos días mi gente linda, estamos aquí en la radio Los Originales Community Health Worker Coalition. Así que vamos a hablar hoy del medio ambiente, de los pesticidas y vamos y tenemos dos invitadas especiales. El día de hoy vamos a ser bilingüe, vamos a hablar el programa en español e inglés. Y para empezar, quiero empezar introduciendo a nuestra programa coordinadora, nuestro programa coordinador de nuestro programa pesticida, Jacqueline Estrada. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Sí, y también tenemos a nuestra programadora de los servicios de ecología, de Washington Departamento de Ecología, Faith Wimberlin, que es nuestra experta del día de hoy. Ella nos va a hablar de la importancia de este departamento para todos nosotros, para cuidar nuestro ambiente y cuidarnos a nosotros mismos. Kimberly, Faith, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola. Kimberly, ¿puedes decirnos cuál es tu posición en el Departamento de Washington, Departamento de Ecología? ¿Me? Yes, ok. Buenos días, mi nombre es Faith Wimberlin, yo trabajo para el Departamento de Ecología en la Ciudad de Washington. Yo asistí a grupos comunitarios en educar al público sobre el medio ambiente, peligros y toxinas. Doctora, lo siento porque mi español está muy malo, entonces necesito hablar en inglés. Kimberly, you have done a very good job. I don't need to translate what you say in the first time, and I will be so happy to continue to translate, but thank you for those efforts, and I know that our community appreciate that. And we are going to start with Faith, you know, we say she is our representative of the Department of Ecology in the Washington State. And it's very important because many non-profes doesn't know too much about what this department doing. Entonces, vamos a presentarles hoy a nuestra representante del gobierno del Departamento de Ecología del Estado de Washington, Faith Wimberlin, ella nos va a hablar hoy de este departamento, porque no muchos de nosotros conocemos de qué se trata este departamento. Entonces, Faith. Yes. Thank you so much for the opportunity to be here. Gracias por la oportunidad de estar acá. El Departamento de Washington es parte de un departamento y trabajan en todo el estado de Washington. La misión de ello es proteger, cuidar nuestro ambiente para esta y las futuras generaciones. So the Department of Ecology regulates environmental standards for industry, for manufacturing, for residents, and for just the natural systems and built environment across the state. It's important for us to achieve our mission to do a good job of managing the environmental health in the context of human health and well-being, community health and well-being, and the economy. Sí, el Departamento de Washington es, el Departamento de Ecología se encarga en regular todos esos procesos que van encaminados a proteger el medio ambiente, no solamente para las personas, las industrias y para todos los que vivimos en este estado. Y es bien importante que hayan estas regulaciones para que podamos cuidar y proteger el medio ambiente. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Y no lo hacen solo, sino con ayuda de otras organizaciones, otros partners. So, for Washington State's environment to be healthy, it must be in a healthy balance with our communities across the state. Sí. Entonces, para que haya un balance, ¿verdad? Para el Departamento de la Seguridad, de las personas, esto se tiene que hacer de una manera que sea equitativo para todos. Cuando pensamos sobre lo que es el medio ambiente, muchas diferentes imágenes vienen a la gente a los diferentes imágenes. Y en el Departamento de Ecología, nos pensamos sobre el medio ambiente en términos de aire, land, agua y, y el agua, y el agua, y el agua, y el agua. La agua, y la agua, y el agua,. and our human population. The water from the Puget Sound sustaining our salmon and our orca population and all of the important ecology of the Sound and our shorelines as well as all of our rivers and lakes and the inland and upstream waters as well. Faye dice que cuando hablamos del medio ambiente y estamos hablando de muchas cosas entre eso del aire, de la tierra y del agua y del aire por ejemplo cómo proteger el aire de esas sustancias que nos pueden dañar del agua donde viven muchas especies como el salmón cómo protegerlo a ellos porque nosotros nos alimentamos de él y si algo pasa con el salmón entonces va a pasar también al humano y de la tierra los productos que le aplicamos a la tierra que sean productos que sean seguros tanto para el medio ambiente que no lo dañe como las personas. Gracias Faye por todo esto es muy bueno gracias por todas estas respuestas porque yo estoy colocando en una manera muy fácil algo que es muy complicado gracias a Faye porque ella nos está poniendo muchas cosas que es bien difícil la está explicando de una manera tan sencilla para que la entendamos antes de continuar quiero darles vamos a compartir lo que nuestra audiencia está apuntando en el chat y entre eso tenemos a Melissa Melissa dice gracias por llevar la información valiosa a nuestros trabajadores del campo acerca de los pesticidas y también tenemos a Jacqueline Ponce darle la bienvenida y ella dice buenas tardes ¿cómo están? le quiero dar la bienvenida a sus invitados gracias Faye tenemos gente que nos escucha y nos dice gracias por dar la información y ahora quiero invitar a Jacqueline y quiero ahora invitar a Jacqueline Jacqueline Estrada yo sé que tú eres la programadora del proyecto de pesticidas ¿qué significa el proyecto de pesticidas? para ti como una líder comunitaria pues el taller de pesticidas es algo que me ha me ha inspirado mucho de hecho yo fui una de las personas también fue un trabajador comunitario que impartió este taller también ahora como programadora lo miro de otro de otro fondo de vista porque ahora yo puedo aprender cómo las trabajadoras comunitarias pueden traer también sus propias experiencias lo que yo miro es que muchas personas están interesadas más hoy en día con tantos cambios que hemos tenido en la tierra este tantas cosas a las que nos estamos exponiendo comparando las ahora sí que la salud que tenemos hoy hoy en día a la que tuvieron nuestros antepasados nuestros abuelos que es totalmente diferente este y no está por demás verdad poner todos un granito de arena para poder hacer un cambio y más que nada también el aprender que en nuestras casas tenemos esos pesticidas y a veces no nos damos cuenta también ayudar a las que tienen hijos para enseñarles que cómo educar a sus hijos referente a los pesticidas qué es lo que pueden ellos usar y qué no pueden usar este para mí ahora sí que el taller como trabajadora que estoy haciendo mi trabajo ahorita laboral de coordinadora este me ha ayudado bastante y pesticidas para mí es salvar mi persona mi familia y a los que me rodean y a la misma vez salvar el mundo también thank you Jacqueline I wanted to resume what Jacqueline say but she say a lot of good things and Jacqueline I asking her what what is the value or what do you think about the program of pesticide that we have with environmental with with the department of ecology and she say that she was also a community health worker that took this program and now that she the program coordinator she can know how important it is for community health worker because also the community health worker can grow you know their experiences you know like now many people it's interesting about you know the environment and sometimes we don't know the damage that we do and through this course they are going to learn about how to protect them and also the family and also to teach the children how to do that with the community and for for her this is very valuable and and now she is so happy to do that because she can help many people you know Jacqueline I don't know if I'm missing something no that's fine okay don't forget we can work together to save the world so yes exactly and Faith I know there are there are many funding opportunities to work with you like us as a 501c3 you know we have two beautiful projects with you we enjoy to work with you and most important for us is that in our community we are not focused on environmental protection because there are many injustices that sometimes we forget the environmental is one of them you know and working with the department of ecology for us is very important because you are giving us guidelines and power really to fight against things that happen to our community you know like for example the pesticide exposure from our fire worker and we don't know also how to recycle but we are going to talk about that in our program let me translate that I ask that 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 there are many opportunities to apply to the department of ecology for organizations like us that we are a organization that for me and for us has been very important because we are protecting the environment that there are injustices of the environment in our community but we don't realize we have two projects with them that are the protection of the environment and the human and the recycling and then I'm telling her what are the opportunities and what are those funds of the opportunity thank you faith and you can yeah I wanted to say I'm so appreciated what Jacqueline said about the importance of helping people understand the exposures from pesticides and something that is so important at the Department of Ecology and across the state of Washington agencies is that every person in Washington state should have equal access to environmental benefits and protections from environmental harms so there should not be any community or any group in Washington that has disproportionate impacts from environmental hazards or toxins or pollutants yes la contestación de fey que le agradece a Jacqueline por traer verdad este importante punto de los pesticidas pero es muy importante para el estado verdad y el departamento de ecología que la la protección en contra de estos tóxicos tocinas y todos esos pollutantes no sea beneficio de una sino que sea el beneficio para todos o sea que todos nosotros necesitamos participar en la protección del medio ambiente que la protección hacia nosotros mismos gracias yes so one of the ways that and I'll make two points and then we can go on one of the things that we do at the Department of Ecology is try to regulate and manage those different exposures to benefits and mitigated harms so that we can understand where to create an intervention and where to help people have better access to a healthy environment dice que uno de los puntos muy importantes para el departamento y para ellos es que ellos participan en la regulación de todas esas posiciones y con el objetivo de mitigar o de anular esa ese daño que produce tanto a las personas como al medio ambiente y que por eso es muy importante que cobramos juntos before we follow i wanted to acknowledge another our participant this is Isabel Gaspar and she say hello everyone he say i have been learned a lot from this program of pesticide gracias Isabel Gaspar it's very important that our sponsor listen that and thank you for being here with us and listen to this important issue that we have today that is pesticide faith how you how do you believe our community what are the the goal about including everyone to working with you in this good cows como le pregunté a fey cuáles son los mecanismos donde todos podemos trabajar juntos para proteger el medio ambiente verdad it's this 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 why I so appreciate being able to work with the community health workers coalition for migrants and refugees because Dr. Ileana and her team are experts at connecting to community members and reaching community members and individuals in Washington who would otherwise not have this information so the department of ecology has expectations and requirements from the Washington state legislature and the laws and rules and community health worker coalition for migrants and refugees has the skills and connections to engage and educate migrants and refugees in the state and so we're so happy to be able to come together and work for common ground because environmental health is community health and topics such as pesticide exposure and exposure to solid waste and litter and contamination and the need for recycling and the need for food waste reduction these topics that community health worker coalition for migrants and refugees that these things that they're working on with us are so important to get out there to the community and teach people and then also show them how to connect and participate because we otherwise wouldn't have a mechanism for that my program oh do you want to interpret or should I yes now now I'm taking notes and this way I don't yes I thank you thank you for all this input and it wonderful to hear that well entonces la manera que hemos trabajado con community and work coalition for migrant and refugee es porque ellos son los expertos en llegar a la comunidad principalmente verdad los migrantes y los refugiados y hablar de estos temas verdad hablar de la exposición a pesticida de cómo evitar exponerse a pesticida cuáles son las digamos las pólizas porque el departamento de ecología se rige también y trabaja con Washington el departamento de regulaciones y uno de los roles es dar a es darle a la comunidad las herramientas y la protección del ambiente es también un trabajo comunitario o sea que no solo puede venir del gobierno sino que como usamos nuestro modelo usar a los community health workers trabajar no usarlos trabajar con la comunidad para decirles a ellos cómo nos vamos a proteger por eso es que es muy importante hablar de la reducción de los de la descomposición de estos de estos se llaman solid waste de de estos productos que pueden ser los pesticida y también cómo reciclar y cómo vamos a hacer otras cosas thank you 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 feel free to continue i also wanted to mention maria chucarunta also join us and she say thank you for giving us all this important information about this project with the community thank thank maria faith so the program that i manage is called the public participation grant program and we accept applications from nonprofit organizations that are doing work to bring the public into issues of toxic waste and solid waste across washington doctor iliana yeah okay yeah 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 entonces este fey nos comunica verdad que el programa que ella maneja en el departamento es llamado en inglés public participation program o programa público de participación verdad y que ellos aceptan aplicaciones para trabajar en conjunto acerca cómo reducir estas este reducir todos estos tóxicos en la comunidad y que las las no profi pueden aplicar a este programa yeah sí yeah hay 32 aplicaciones todos ahora ahorita y community health worker coalition for migrants and refugees tienes dos programas verdad sí ahorita estamos trabajando con el departamento con fey y tenemos dos programas con ellas que es el de pesticida y el de recycle sí and if there are other ideas and other needs environmental health needs that people want to talk about I would love to hear more people's ideas and communicate I can share my email address with Dr. Ileana and would be happy to listen to whatever concerns and ideas the listeners today have about this topic what is put your email here and we can share if this is okay with you okay and have questions about this program I wanted to leave faith to rest voy a a dejar que que fe descanse un poquito y vamos con Jacqueline vamos a hacer la pregunta Jacqueline we are going to ask a question Jacqueline and this is about how you implement your program you know cómo estás implementando tu programa para que sea para que tengas ese hemos tenido un buen rey verdad en que las personas tomen el programa y lo hagan en qué crees tú que consiste el logro de que podamos llegar a la comunidad y que la comunidad nos escuche y que podamos dar esta información que es tan importante para la comunidad pues para mí el primer punto es traer más trabajadores comunitarios que nos pueden ayudar a expandirnos a que ellos traigan también sus propias gentes y ese ha sido uno de mis propósitos traer más trabajadores comunitarios y sean parte de que ellos puedan impartir el taller de pesticidas también en este momento puedo hacer uso de de este radio doctora para poder invitar a toda la audiencia quien esté interesado en impartir un taller de pesticidas también son bienvenidos pueden comunicarse aquí a la radio con la doctora Ileana este y creo que ese es uno de los mejores puntos que cada trabajador este va a ayudarnos a expandir toda esta información para que entre todos podamos ayudar a a calmar todos ahora sí que todos los los riesgos de lo que son los pesticidas gracias gracias Jacqueline que buena pregunta lo voy a traducir pero antes vamos a darle la bienvenida a Lucía Ramírez de Colombia gracias por estar siempre apoyándonos Lucía ella dice good evening doctora Ponce from Colombia and thank you this is the good thing about this program that is international and we have all with people from Colombia and other part of the world and thank you maría navarro dice thank you doctora faith and jacqueline thank you maría navarro es great es muy bueno tenerte a ti gracias entonces aquí tenemos el email de faith y ustedes ven que es faith punto wimberley at s y dot w a dot go v son tight lo tengo que decir en dos idiomas pero ahí tienen si tienen preguntas de su proyecto pueden escribirle directamente a faith acerca como aplicar y cuáles son sus ideas entonces what jacqueline said faith is that i asking her what do you believe will be your success in this program and one thing is community participation community participation community to participation this is why she invite member of the community you know to be community health worker and this way they talking with their community yeah but the key of the program and i believe this is the key of all our program is the community talking to the community it's a peer to peer exactly we are influenced by our own trusted community members more than anyone else and so if we have and community health workers understand what message to share with their community for example should I pause no it's okay okay for example with pesticides people may not know that there are pesticides in on our food on fruits and vegetables and also outside in our landscapes and also in agricultural spaces and even if we don't work in agricultural job if there is agriculture nearby we may still receive pesticides through the air and so a community health worker is going to tailor the message about pesticide exposure to whomever they are speaking with and say the most relevant and specific give the most relevant and specific communication that is profound faith and one thing that faith is that many times the department is influenced by the members that the community confies and in this case we know that we the community health workers that are trained that receive this program bring message to the community that we believe that we are affected by pesticides for example but no we are working in a farm in agro agricultural but if we live around a finca we can see that we have to a air we affect it is a very good y también nosotros le podemos decir le podemos decir a las personas verdad también que están directamente relacionada como protegerse say thank you because that's a very good concert many of our community didn't didn't do that they didn't know that this problem exist you know entonces le estoy dando la gracia a fey porque realmente lo que haya traído es muy importante y mucha gente no se da cuenta let me ask a question to you Jacqueline a través de este programa que has aprendido tú I asking Jacqueline through this program what she have been learned algo algo que yo aprendí mucho y me quedé muy impresionada de hecho fue también parte de un vídeo que pudimos a elaborar es la importancia de lavar las frutas y las verduras en especial cuando tenemos niños que las ingieren entonces qué importante es lavarlas y saber que esas frutas y verduras vienen todavía con ciertos cierto número de pesticidas y otro también que me dejó muy impresionada es la forma en que se deben de lavar los manojos de cilantro y otras manojitos así similares a ese este entonces eso es algo que me dejó impresionada también el el desodorante que usamos en aerosol este uno piensa que hoy ya está fresco uno me va a ser bien pero también tienen cierta cantidad de pesticidas entonces es algo que no nada más los pesticidas se van a mirar en el campo sino también en nuestras casas y eso es lo que yo aprendí me dejó muy impresionada y de hecho lo he compartido con mucha gente les he dicho sabías que esto tiene pesticidas ten un poquito más de de cuidado este tómate tu tiempo en lavarlas bien y eso pues me ha gustado mucho wow jacqueline wonderful a lot okay she say she impressed about three principal thing one thing is one that you mentioned faith about the important to washing the fruit and vegetable you know that we didn't know especially for children you know we didn't know that the one that we get it can be contaminated with pesticides you know the other thing is uh how to washing the the vegetable you know like like the cilantro you know you you can know rather than washing in in the bunch you have to be very specific on watching every one of them because you know they accumulate a lot of pesticides sometimes and the other is that sometimes we believe pesticides only uh those chemicals that can have can be only in the pesticide in the land but no you know aerosol like you know that we use it sometimes uh like the odorant they can be having toxins and the heart our body you know and that that is very profound and this is very important you know yeah i go to a course and i can learn that this practice scene you know that are available and we don't know you know and we can do it you know like start putting attention on how to to do that that will be great but thank you and because jacqueline remind me that we have video i wanted to uh make a commercial with one of the video that we developed with this beautiful program that it's going to be in univision it's already in cheeto tv and it's going to be in our media including this radio interview um facebook youtube and let's see the first one hola anita cómo estás pásale pásale aquí estoy lavando estas frutas para los niños y unas verduras para preparar la cena vecina yo nunca lavo mis verduras usted cree que es necesario lavarlas sí anita las frutas y las verduras están expuestas a químicos y pesticidas que pueden ocasionar enfermedades en nuestro cuerpo por eso es tan necesario lavarlas antes de consumirlas vecina y cómo puedo lavarlas correctamente pues mira yo te recomiendo que siempre las laves con agua fría de esa forma vas a poder eliminar cualquier residuo de pesticidas gracias por decírmelo vecina yo no sabía que estábamos tan expuestos a los pesticidas a través de los alimentos voy a tener la precaución de lavar siempre mis frutas y verduras este mensaje es patrocinado por community health worker coalition for migrants and refugees y el departamento de ecología del estado de washington gracias entonces vamos a hablar acerca de we are going to talk about all the benefit to work with washington department of ecology and because faith through you program the community have very good idea but sometimes we don't have the resources or the resources that are available are knowing our language and then we need to produce our own resources using evidence-based information you know because there are a lot of misinformation entonces vamos a hablar de lo que hemos sido capaces a través de este programa gracias a los fondos verdad que hemos obtenido uno de esos es de crear nuestros propios materiales estos materiales están basados en evidencia que sean culturalmente apropiado en el lenguaje que nosotros necesitamos y también en que sean sencillos de entender aquí ustedes ven como dice la limpieza general en el hogar con hasta las mascotas hasta lo que le ponemos a veces la mascota puede ser malo los repelentes que usamos no solamente no en la en la crianza también en la crianza animal y puede haber sustancias tóxicas verdad en los baños en la cocina y cómo se presentan todos estos pesticidas para que son de líquidos sólidos gases estas son una de las láminas de la presentación que hacemos y los invitamos a todos como dijo ya que el link verdad a que se comuniquen con ya que el inestrada y a para si van a querer que toman tomen este curso nos pueden no pueden también comunicar o contactar si quieren que vayamos a darle su curso lo estamos dando todo virtualmente y ya tenemos preparados muchos y este ya tenemos este es nuestro tercer año de llevar este curso tan hermoso a la población i tell them fade that invite everybody and telling them how beautiful this um product we are doing thank you to your support and the support of the grant and also that we can go to your place to do this code or we can do it online and it's going to be a new language we uh is something that also eliminate barrier like faith say this is the way that they they also support the community to use same people from the community to talk the same language for difficult topic like this and and in the house gracias gracias entonces este fade uh how many organizations in the state you have in your portfolio let's talk let's talk let's talk about how many programs ella maneja en su portafolio yes i have 32 grants right now across the state in a public participation program and then four others so 36 total projects that are working to bring the public into education and access miren qué bonito ella contestó que tiene 36 total la mayoría son de public participación y por qué le pregunté esa pregunta porque es muy importante el nivel de comitman que tiene esta organización para apoyar a las a la comunidad y que este nosotros participemos verdad en los cambios que necesita el medio ambiente contra estas sustancias dañinas para nuestra salud gracias jacqueline y yo yo hace aquí verdad tienes a seguir qué pregunta te gustaría hacerla y yo sé que tú la puedes hacer en inglés entonces te estoy invitando a que le hagas una pregunta um the question could be um what you think about uh our work so i think that's one of the the more important things to know if we are doing a great job or we need change something i think that community health worker coalition for migrants and refugees is doing a wonderful job and i appreciate um the energy and the enthusiasm for your community of passion for your community and also your passion for um for the environment and the connection there yeah thank you thank you so much is always grateful to listen that long word can i say something else about that yes um i want to thank your um listeners and your community for educating themselves and being um listening and paying attention to these um topics um to these um topics and working with the community health workers i think i know that when people are educated about the benefits they can make better choices when they have the opportunity to make a good choice and if they don't have the opportunity they can't make that choice so it's up to leaders um in ecology and leaders across the state to provide choices so that your community can make um can take the opportunity to protect themselves and protect um their families uh from uh from um toxins and from uh pesticides and so on so i just it starts with education if we aren't educated then we can't make better choices so i am so glad that your organization is helping people be educated because that's the first step um jacqueline i think your model of educating and then inviting the participants to then share digitally right over they use their cell phones to then share the messages that they've learned with others in their network and i think that is a really creative and innovative model that works um beyond just where we are but also speaking to how your community members have come from other locations it really spreads the um the message the good news the education so broadly so i think it's a very creative model and i'm so happy to be uh facilitating any part that i can of the work you're doing thank you entonces faith dice que también otra cosa que es muy importante verdad es la manera de invitar a las personas a que se conecten el teléfono y que educarnos y aprender también les da la gracia a todas nosotras que estamos aquí a los que están tomando este curso es la menor manera porque entonces vamos a tener las herramientas necesarias para tomar una decisión informada porque si no tenemos las herramientas verdad no podemos no podemos elegir lo que es mejor para nosotros y si nosotros sabemos que el aire puede traer pesticidas porque vivimos alrededor de una finca donde hay puede haber es pesticidas que están poniendo nosotros podemos evitar eso o cuidarnos cuando esto pasa entonces es una información que es educada y por eso nos da las gracias y también este felicito mucho a yaquelín por su manera de con decir de invitar a la gente que según a esto thank you kimberley and talking about using the technology we wanted to present pestisol verdad ese queremos presentar este programa el pestisol invitar a todo el mundo que busque por su iphone y su celular esta aplicación en esa aplicación les habla del programa ahí tenemos todo lo que hablamos como se también hay consejos como proteger a sus niños del pestis y de los pesticidas muchas gracias y estamos es una aplicación apple y también la puede tener en otras partes es completamente gratuita a agua netu orso anoles blanquita blanca mendoza por este que nos dice gracias 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 por estar aquí aprender más con nosotros verdad y si no no ha participado del programa te invitamos a que contactes a yaquelín y te integres al programa entonces vamos este i believe we are almost ending but before we ending i wanted to show the the next video that we created with you to tell about pesticide with our beautiful community madre como esta vengo a avisarle que mañana van a fumigar el cultivo de don pepe el que está cerca de nuestras casas gracias por avisarme rosita tengo todos los juguetes de los niños en el patio porque pasan tiempo fuera jugando pero ahora mismo los voy a meter a la casa sí comadre es importante que los juguetes estén guardados en un lugar cubierto para evitar que se expongan a los pesticidas los pesticidas incluso en pequeñas cantidades pueden hacer que nuestros hijos se enfermen o se acumulen en sus cuerpos con el tiempo poniendo así en riesgo su salud hasta la edad adulta claro por eso debemos de proteger la salud y seguridad de nuestros hijos y de toda la familia así evitaremos intoxicaciones por pesticidas este mensaje es patrocinado por community health worker coalition for migrants and refugees y el departamento de ecología del estado de washington well this is one of the example no that faye was talking with us about how this using the media is so important in this you you see that there were a person that was telling the neighbor that it's going to be uh fumigation in the farmer next to this neighbor and they need the lady say oh my god all the toys are outside and it's great to take those toys from outside and inside before this happen because if they stay outside the king also get pesticide and guess who are going to play with them to take advantage of it exacto entonces este es otro vídeo muchachas de lo que dijo fey verdad como la comunidad no nosotros mismos podemos informarnos a nosotros mismos en este vídeo ustedes ven como una alguien va a fumigar una finca y está un una comunidad cercana y los community del work que están diciendo mañana va a haber vacunación y la señora digo ay qué bueno porque todos los juguetes del niño estaban afuera y si se dejan esos juguetes afuera y ocurre la fumigación que va a pasar el niño va a infectarse y esas dos esos pesticidas se pueden acumular y ser bien tóxico para los niños o para los animales los perritos los gatitos así que eso es muy importante recordarles gracias fey i wanted to thank you for this program but before we left i wanted you to giving a message for all the audio that we are going to have now and also later when they uh check our youtube channel and other channel that we are going to disseminate this program you you want me to give a message to them yes okay um i i guess my message is that i want to thank you for tuning in and educating um becoming educated about um what you can do in the community to help um avoid uh exposures and and toxins and that every one of us in washington state has an opportunity to take care of ourselves and our community and our environment through um through um through throwing uh away the trash and through recycling and through um putting on a mask if we are around pesticides washing our fruits and vegetables and doing small things that once we learn about them to take those steps and to do them and to speak up and to contact me or to contact um your local uh leadership if you don't have the opportunity to um be involved in protecting your community and your environment because um you you should have that right and we want you to um to be involved please con reach out to dr iliana and her team if you'd like to be more involved and i would love to hear from you and connect with you so thank you so much thank you can really say that she wanted to sing to darle la gracia a todo mundo que está pendiente de este programa y que están aprendiendo acerca de soluciones sencillas como lavar la fruta con agua como este meter todos los juguetes adentro para que los pesticidas no dañen a nuestros niños y a los pedi a nosotros mismos como reciclar y como hacer compost y que si tienen alguna pregunta que estamos aquí para este hablar y que me pueden contactar a mí o cualquier miembro de la coalición para hablar de este proyecto tan lindo thank you fay for all this information that you given no only to our community but everybody that is listen it's very important and i know you are very busy and it's double important double thank you and also jacqueline cuál es una que le quisiera decir al público que nos está yendo y nos va a escuchar no claro claro este pues ahora sí que aquí estamos para para este ayudarlos a que sean parte de la coalición que nos ayuden a repartir toda la información de los talleres de pesticidas y que todos pongamos parte de de cómo ayudarnos unos a los otros con eso de los pesticidas porque mucha gente también ha agarrado como infecciones ha platicado sus experiencias igual también si no quieren a hacer el taller igual también platicando nuestros experiencias que ellos han tenido cuando se hayan visto en pues dispuestos a esos pesticidas también sería muy buena esa información para nosotros poder compartirla con las demás personas y de hecho con de hecho con los participantes así a lo mejor hay algo que nosotros no sepamos si ellos nos puedan también tener un poco más de información thank you jacqueline jacqueline say something very important in the message you know she say thank you invite uh people to participate participate in this workshop but also she said to share their experience and expose the pesticide because in this way we also learn and this is why it's important about this because the way that we learn is please in the community and we don't know everything but people share those will be great you know gracias jacqueline por tomar ese punto y antes de despedirnos del programa yo quiero enseñarles con un poco más de detalles que son los pesticidas y son venenosos verdad y se usan para matar las plagas verdad por eso se llaman pesticidas verdad ellos pueden estar presentados en líquidos en sólidos en gases y se usan para matar plagas verdad tenemos de entre los pesticidas insecticidas porque matan los insectos los decidas porque matan los roedores fungicidas porque matan los hongos y antimicrobianos ahora que tenemos el covino y tim porque matan agentes patógenos como bacterias virus y nos protegen verdad agentes patógenos otra cosa que quiero decirles para que se quede invitarlos al programa de estas cosas que ustedes lo van a lo van a aprender que los pesticidas se usan en todo y todo en todas las áreas donde estamos ya en el jardín se usan dentro de la casa cuando vamos caminando en las escuelas en todas las partes que a veces no pensamos y se transmiten por los ojos por la nariz por la boca y todo esto quiere decir por las cortadas que a veces no nos damos si la piel está irritada y también se queda y esto nos indica de cuáles son los lugares donde va a afectar el pesticida que va a ser los pulmones realmente que afectan casi todo y aquí quiero darles este el trabajo de nuestra comunidad y el work que los vídeos que ustedes vieron son vídeos criados por nuestras comunidad y el work que están participando en este programa a another sign a darayan a chair la verdad es que la gente que se ve en el video no son artistas pero no son artistas pero son comunidad artistas porque ellos saben bien y son los que tienen un mensaje a ti en un profesional y este es el poder de la comunidad que tiene el poder de comunicar, enseñar y enseñar a diferentes formas que podemos hacer para promover la justicia de la justicia de la gente a enseñar a los que cuidan o dense la biodiversidad y el poder de las comunidades. Gracias por este programa tan lindo y nos despedimos con un comercial. Amiga, te cuento que últimamente me he sentido muy mal, he sentido la vista un poco borrosa, También tengo mareos y hasta las manos me tiemblan. Estoy muy preocupada. Amiga, recuerda que somos trabajadoras del campo y los pesticidas pueden estar afectando tu calidad de vida. Con esos síntomas es mejor que vayas al médico. Ay amiga, yo he trabajado en el campo por ocho años y nunca me había sentido tan mal. Los pesticidas dañan tu salud y además yo noto que no utilizas tu equipo de protección como la mascarilla, los guantes y los lentes de protección. Nunca pensé que fuera causa de eso. Sí, los pesticidas entran al cuerpo a través de los ojos, la nariz, la boca y la piel. Por ejemplo, a través de la comida y cualquier herida pequeña que tengas. Yo te recomiendo que visites a tu médico y si quieres más información puedes visitar las páginas web www.chwcoalition.org y la página web del Departamento de Ecología del Estado de Washington.